El Peugeot 306 se renovó en su parte estética a fines de 1997. La nueva parrilla tiene el aire de familia que empezó a imponer el 406. Además la versión XT incorpora faros antiniebla. El 306 en su versión 3 volúmenes mide 4 metros 26, 1.68 de ancho, 1.38 de altura y un CX de 0.33. La cola también cambió con nuevo diseño de faros y baúl con apertura hasta el borde del paragolpes. El panel de la puerta incluye los comandos de los levantaviros eléctricos y de la regulación de los espejos retrovisores. El volante de tres radios no tiene airbag, es un opcional y es regulable en altura. En el panel de instrumentos se ubican los clásicos relojes a los que se suman varias luces testigos e indicador de nivel de aceite. La consola central incorpora la radio AM-FM con pasacassette y los mandos del aire acondicionado y un indicador de la temperatura exterior. Del lado derecho hay dos guanteras de poco tamaño. Los cinturones de seguridad de este auto son regulables en altura. El baúl, que solo se abre con el botón exterior, es de buen tamaño y la rueda de auxilio es ubicada en la parte exterior del auto. El motor es en cuatro cilindros, con turbocompresor e intercooler, tiene dos válvulas por cilindro y 92 HP. El 306 TD acelera de 0 a 100 en tan solo 13 segundos y cubre los 400 metros con partida detenida en 18 segundos. La velocidad máxima alcanzada es de 180 kilómetros por hora. El comportamiento en el elhalom y en el circuito es muy bueno, gracias a un buen diseño de la suspensión y una dirección muy directa. Justamente la suspensión delantera es independiente, con resortes helicoidales y barra estabilizadora. En la parte trasera es de brazos arrastrados, también con barra estabilizadora. Pesa el 306, 1.165 kilos. Gracias. Gracias. Gracias.